¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera que tras su regreso al país, profundice y entregue detalles desconocidos y reveladores para lograr la justicia en muchos oscuros episodios de la guerra colombiana. ¡Me digan dónde está mi único hijo! ¿Cuáles son esos temas sobre los que se espera su testimonio? Yo fui entrenado por las Fuerzas Armadas, yo fui reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Armadas, yo soy hijo directo de ellos. Mancuso, al ser uno de los últimos fundadores de las AUC que sigue vivo, conoce muy bien de las alianzas que estos grupos criminales sostuvieron con los mandos más altos de las Fuerzas Militares. La estructuración del Bloque Norte se hace básicamente de la mano del general Iván Ramírez en una reunión que tuvimos con él y el gobernador Carlos Buelva Jaldana, con Carlos Castaño, y de allí siguieron coordinaciones con diferentes generales, coroneles. Explicó que llegaron a muchas zonas del país por solicitud de empresarios y que algunas grandes empresas los financiaron. Esto dijo, por ejemplo, sobre su expansión al departamento del Cesar, uno de los fortines de Mancuso. Yo me conocí con Jorge Geneco, en una visita que le hizo al comandante Castaño, solicitándole la creación de autodefensas en la zona del Cesar por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. El excomandante de las AUC también dio pistas sobre la profunda infiltración que lograron en la fiscalía. El hombre se arrepiente de lo que no hace, jamás de lo que hace. Tuvimos unas relaciones a muy alto nivel, incluso a nivel de fiscales generales de la nación. A través de ellos se nombraron funcionarios públicos en diferentes regiones, como Norte de Santander, en Cúcuta, en Montería. Pero sin duda, uno de los abrebocas más reveladores de lo que sería su colaboración con la JEP fue la mención al proselitismo de los paramilitares en campañas presidenciales. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría. Y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Los expresidentes Uribe y Pastrana han calificado como falsas esas referencias de Mancuso. Uribe lo denunció por esas declaraciones. Enfrentaré al señor Mancuso en todos los escenarios legales. Pero se sabe que, incluso en audiencias reservadas, el exjefe paramilitar ha ampliado estos testimonios. Dijo que cuando era gobernador de Antioquia, el exmandatario tuvo conocimiento de que se iba a cometer la masacre del Aro. Según Mancuso, los paramilitares se comunicaban con el entonces gobernador a través del ya fallecido Pedro Juan Moreno. Yo a Pedro Juan lo conozco con los castaños, reunido con ellos. Él fue uno de los que asesoró a tanto los castaños como a mi persona, haciendo recomendaciones que este era un mecanismo valioso para poder consolidar las autodefensas, que este mecanismo podría ser utilizado para conseguir armamento, apoyo, inteligencia. Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Pero la expectativa no solo está en sus señalamientos. También se espera que el testimonio de Mancuso contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente de quienes fueron incineradas en hornos crematorios en Norte de Santander. Utilizar unos hornos que habían para quemar ladrillos y convertirlos en una desafortunada máquina de incinerar personas. Y allí se incineraron muchas personas en el Catatumbo. Y que también contribuye en la búsqueda de quienes fueron desaparecidos del otro lado de la frontera con Venezuela. Algunos miembros autodefensas ingresaron hasta Venezuela para dejar fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos unas 200 o más de 200 personas. Con su regreso a Colombia, si quiere conseguir beneficios judiciales, Mancuso tendrá que demostrar que tiene cómo probar sus declaraciones. El exjefe paramilitar tiene deudas pendientes con la justicia colombiana por más de 1.500 hechos criminales, entre los que hay masacres, desplazamientos y torturas.